Señor Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Lima Norte Señores honorables trabajadores de nuestro Poder Judicial de Lima Norte Colegas, amigos y amigas Quiero expresarles con mucha humildad que en mi hoja de ruta Al decanato del ilustre Colegio de Amogados de Lima El día del juez en la Asociación Nacional de Magistrados Cuando me dieron la oportunidad de dar un discurso de orden en el campeonato de fútbol Que se jugó la Copa Julián Palacir Dije lo que voy a repetir Me comprometo solemnemente Si Dios y ustedes me dan su voto Desde el decanato del ilustre Colegio de Amogados de Lima Para ser un soldado en la defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de México Los trabajadores del Poder Judicial Abogados y abogadas Nuestros magistrados Y los 110.000 abogados que somos a nivel nacional Somos una gran familia Unidos somos más de un millón de personas Somos una parte importante de la sociedad Día a día Día a día trabajamos por el engrandecimiento de la justicia Y es por eso Que yo quiero felicitarlos En el Día del Trabajador Judicial Y simplemente decirles Que en nuestra hoja de ruta Queremos Tres objetivos Construir la Torre Cal De Lima Minaflores De 10 pisos Y construir la Torre Cal De Lima Norte De 3 pisos Para que en ese edificio Del Ilustre Colegio Abogado de Lima Muchos abogados puedan tener Estudios jurídicos eventuales a tiempo compartir Además lucharé Por la seguridad social Y fundamentalmente Por permitirles A nuestros trabajadores y abogados Acceder a magistrías En las distintas especialidades a costo cero Estimados trabajadores La sociedad Nos reclama Una lucha frontal Contra las lágrimas Que amenazan la sociedad El terrorismo El narcotráfico El lavado de activos Y todos los malistas Son para la sociedad internacional Es por eso Que somos nosotros Los abogados Nuestros trabajadores del Poder Judicial Y nuestros magistrados Quienes estamos en la lucha En la defensa de la sociedad Contra estos fragiles Es por eso Que no tenemos que equivocarnos El sábado 28 de noviembre No hay continuismo Y tenemos que recuperar La fe y la credibilidad perdida De la sociedad En la abogacía peruana Somos abogados Somos abogados Somos obreros del derecho Somos personas vivas En nuestro gremio Ilustre Colegio de Abogados de Lima Están las 66.000 mentes jurídicamente más ilustres Que tiene el país Ustedes son parte de nuestra familia Es por eso Queridos colegas Amigos Y amigas Alegados Trabajadores del Poder Judicial Que les envío Un fraterno saludo Deseándole Que sean felices Que logren sus objetivos Y que si Dios y ustedes Con su voto Me dan la confianza Seré su decano amigo El que trabajaré Por el bienestar De todos Y cada uno de ustedes Que Dios los bendiga